Hola, qué gusto saludarlos. Soy Juan Sebastián Mussi, esto es Mercados Fáciles en NX Noticias. Pues ya se definieron las elecciones, tenemos ya un par de días de mercado después de haber conocido el resultado electoral y yo diría que sería falso decirles que lo que vivimos en la jornada electoral y post electoral era algo esperado. Lo que no esperábamos, ¿qué fue sorpresa? Pues sin duda el amplio margen por el que gana la candidata Sheinbaum a Xochitl Galvez. Eso pues desde luego que fue una sorpresa. También creo que fue una sorpresa ver que la mayoría de la Cámara Alta y Cámara Baja, diputados y senadores, iban a estar también por mayoría integrados por miembros de ese partido, del partido de la presidenta electa. Entonces, pues lo que vimos en materia de mercados el lunes y el martes, las dos jornadas hábiles que hemos tenido después de conocer este resultado, pues sí ha sido algo de preocupación y ahorita voy a explicar por qué preocupación. Tenemos un tipo de cambio que llevaba mucho tiempo muy estable, en torno a un rango a 16-60, 17-20. Teníamos una bolsa mexicana que en lo que iba del año, pues también estaba teniendo un desempeño bastante decente y en materia de tasas de interés, pues con la visión de que el Banco de México ya empezó a bajar tasas y podría seguir bajándolas, con la visión de que la inflación está cediendo, pues también estaba siguiendo una trayectoria descendiente. Digamos que estábamos en una situación de mercados financieros y de variables bastante estables y bastante bien acomodadas. ¿Qué pasa cuando se conoce el resultado de la elección? Yo diría en primer lugar que, bueno, pues hubo un reconocimiento por parte de la candidata perdedora. Yo también quisiera hablar de que hubo un buen discurso inaugural por parte de la candidata ganadora, un discurso que me sonó a conciliación, a apertura, a incorporar a todos los sectores de la economía, incorporar empresarios, a atender a todos, o sea, un discurso conciliatorio. Eso evidentemente creo que es algo que gustó. Yo lo que sí creo es que cuando ven la mayoría absoluta en ambas cámaras, los mercados, los inversionistas y la población en general, pues les preocupa que un presidente tenga tanto poder, es decir, que pudiera existir un régimen presidencialista en el que todo lo que se le ocurra al presidente o al partido que está en la oficina presidencial, pues prácticamente todas esas iniciativas puedan pasar. Y concretamente lo que veo es mucha preocupación en torno al plan C, o sea, este plan en el que en resumen se podría hacer cambios a la corte, cambios en el sistema judicial, el INE, algunos organismos independientes y también en materia energética. Esto es a lo que más miedo le tiene el mercado, ¿no? Que evidentemente contando con la aprobación y con la venia, pues de toda la fracción del partido y los partidos que además se adhirieron a Morena, pues que estas iniciativas de ley pudieran progresar, cambios a la constitución, todo este tipo de cosas que solamente con una mayoría se podrían lograr. Yo no sería tan alarmista, la verdad es que recuerdo hace seis años a mucha gente que expresaba una preocupación tremenda y que tenía mucho miedo y que decía que pues muy pronto nos convertiríamos en Venezuela o en un país, pues en condiciones muy precarias y creo que la preocupación fue exagerada. De nuevo, ahora con el cambio de presidencia, con el futuro cambio de presidente, estoy viendo cierto nerviosismo y de nuevo muchas preguntas muy similares, aunque debo decirlo, veo mucho menos miedo que hace seis años, pero sí hay ciertas inquietudes y sobre todo por esto, porque la gran diferencia entre esta elección y la elección pasada, independientemente del resultado, que también fue abrumador y también ganó por amplio margen el presidente López Obrador, nunca tuvo la mayoría absoluta en ambas cámaras. Esa es la gran diferencia. Entonces, sí existe mucha preocupación por esto, pero bueno, pues yo les diría que esperemos y debamos de confiar en que las decisiones que se tomen en un futuro por nuestro país sean por el bien del mismo, que tengan una responsabilidad republicana, quienes nos representan, hablo estrictamente de los legisladores, y pues que evidentemente no todo esto de lo que se habla vaya a ocurrir. De verdad, me hacen preguntas hasta el nivel de que sí es cierto que la propiedad que hoy es privada, el día de mañana ya ni mi casa va a ser mía. O sea, no creo que valga la pena desgastar o tener estas preocupaciones. Humanamente creo que no es sano tener este tipo de preocupaciones basadas en rumores, en exageraciones, incluso en hasta amarillismo. Oigan, ¿a mí me preocupa que tenga mayoría absoluta? Pues desde luego que sí, porque sí, de pronto, si hubiera malas iniciativas, malas ideas, cosas que evidentemente igual y no serían lo mejor para nuestro país, teniendo mayoría, podrían prosperar. Y pues evidentemente eso me preocupa. Pero bueno, yo lo único que estoy diciendo es que debemos de confiar que no porque tengan la mayoría se acerque el fin de México y van a pasar cosas malas, etcétera, etcétera. Yo creo que, insisto, debamos de confiar. El país eligió, eligió además de manera abrumadora. Es una gran mayoría de votantes los que decidieron inclinarse por esa elección. Y pues evidentemente, hacia adelante sí, habrá muchos retos, habrá muchos temas. Y pues yo de entrada, insisto, lo poco que he visto, el discurso inaugural, probablemente la integración de un gabinete, un gabinete responsable, un gabinete lleno de gente capaz, cada quien con capacidad técnica en el área de su competencia. Creo que es algo que también debería de ayudar y debería de abonar. Vimos, por ejemplo, también un comunicado del secretario de Hacienda, una carta que mandó y luego sostuvo una llamada breve con el mercado, con inversionistas. Y creo que fue bastante, bastante alentadora o por lo menos propositiva. Hablaba, por ejemplo, de seguir manteniendo finanzas públicas responsables. Hablaba de tener comunicación directa con inversionistas, con el mercado, con las agencias calificadoras. Es decir, todos estos temas abonan a la confianza. Hablaba, por ejemplo, también de la situación de Pemex y empezar a ver la mejor actuación en torno a cómo la federación y los recursos públicos puedan mejorar y estrechar la colaboración con Pemex, que sabemos que evidentemente está muy emproblemada. Habló de mantener finanzas públicas sanas, habló de reducir el déficit fiscal. Evidentemente esto se logra también, no solo a través de no endeudarse, pero también de incrementar la recaudación. En fin, creo que son mensajes muy positivos. Entonces, yo sí creo que debemos de tomárnosla con más calma, no ser sobre reaccionario, tendemos a sobre reaccionar. Y ahora voy justo a eso, a la reacción de los mercados al día siguiente. ¿Qué pasó en México el lunes cuando se conoció este resultado? Primero, la bolsa mexicana bajó casi 7%. Por momentos estuvo a punto de ser suspendida la sesión, porque si hubiera bajado 7%, la sesión se suspende. No llegó a 7%, pero sí llegó a estar 6.7, 6.8%. Peligrosamente cerca. de haberse interrumpido. Segundo lugar, el tipo de cambio. Hemos visto una depreciación del peso en nuestros últimos días. Sí, evidentemente es claro. De haber estado en un rango, como decía, de 16.60, 16.70, a de pronto tenerlo, incluso por momentos, hasta en 18 pesos por dólar, pues la verdad sí es una depreciación considerable. Pero no es nada. Seamos realistas. El tipo de cambio, estábamos habituados, en cierta medida, hace 6 años, a verlo cerca de 20 o arriba de 20. Y hoy que lo tenemos 2 pesos abajo de 20, no podemos hablar de una devaluación. Podemos hablar de una depreciación, que por cierto, a mí me parece que ha sido sana. Por cierto, a mí me parece que nos cae muy bien. He hablado mucho aquí. El sector exportador, los receptores de remesas, las importaciones que con este tipo de cambio le están, pues haciendo mucho ruido y le están causando mucho daño a la industria nacional. Toda actividad vinculada al turismo, que al final de cuentas esas divisas se convierten en pesos mexicanos. O sea, creo que sí es mucho más sano tener un tipo de cambio en torno incluso a los 18, 50 o 19. Y que eso no nos preocupe. No pasa absolutamente nada. Y lo único que sí está expresando ese tipo de cambio es esa preocupación a la que yo hablaba hace un momento en torno a que se tiene una mayoría absoluta en ambas cámaras. Pero de verdad, ni viene mal, ni me preocupa. Creo que es sano empezar a ver incluso un desliz hacia ese nivel. Pero les voy a ser franco. Yo creo que pasado este, pues digamos, miedo que tenemos de momento, pasado este pánico con el que se reaccionó sobre todo el lunes, el tipo de cambio tenderá a regresar un poquito. No sé si vuelva a estar debajo de 17, pero que se puede volver a bajar hacia 17 y medios e incluso un poquito por debajo. Sí. ¿Por qué? Porque van a seguir llegando las remesas en exceso. Va a seguir llegando la inversión por concepto del near shoring, que son 40 mil millones de dólares al año. O sea, la balanza de dólares y la recepción de esa divisa en nuestro país sigue siendo abrumadora, sigue siendo muy, muy importante. Entonces, no es como que el tipo de cambio se vire de un día para otro a 22, porque además del miedo que ya tiene el mercado, que ya comentaba, tendrían que dejar de llegar remesas, tendría que dejar de fluir la inversión extranjera directa o bien el near shoring y eso no va a ocurrir de un día para otro. Entonces, lo del tipo de cambio no me preocupa nada. Lo de la bolsa, el lunes se bajó casi 7%, pero el lunes se recuperó la mitad. Prácticamente recuperó el 3,5. Insisto, fue una sobre reacción. Interesante la gente que cuando se baja 6,5 o 7% la bolsa, decide entrarle y entras a un precio mucho más barato. Y en el tema de las tasas de interés, pues claro, en el mercado de dinero, también con este nerviosismo y tal, pues los rendimientos se incrementaron y ustedes no sé si lo sepan, pero cuando las tasas suben de golpe y uno tiene bonos de mediano y largo plazo, pues esto ocasiona minusvalías, o sea, baja el valor de mi portafolio. Todo esto ocurrió el lunes. El martes yo diría que fue una sesión mucho más tranquila, mucho más ordenada y lo que sí es que, pues el tipo de cambio no regresó a los niveles anteriores porque, pues tampoco creo que vaya a ser inmediato. Entonces, yo insisto, lo tomaría con calma. No reaccionen de pánico. Nunca es bueno reaccionar en días como el lunes y decir, es que como ya el tipo de cambio se subió un peso, entonces ahorita voy a invertirme todo en pesos y casi, casi que voy a vender todo lo que tengo para comprar dólares. Esas reacciones generalmente son malas decisiones. Entonces, yo sí recomendaría estar serenos, estar tranquilos y no hay, no hay en ese sentido ningún problema. Y luego, pues también yo les recomendaría, recuerden hace seis años cuánto negativismo, cuánto amarillismo, seis años después es cierto. Hay áreas de oportunidad enormes, hay cosas que han empeorado, pero también seis años después podemos hacer un juicio a valor y decir, yo, mi situación personal, mi situación patrimonial, mi situación laboral, estoy relativamente estable. Y muchas de las cosas que oímos, pues realmente nos preocuparon, pues yo diría que un poco sin razón de ser producto de este sensacionalismo o de este amarillismo, ¿no? En la agenda financiera no todo es México y no todo es qué va a pasar aquí y con las elecciones y tal. Quisiera poder ir dando seguimiento a este tema, desde luego, creo que es un tema que además a ustedes les interesa mucho, ir viendo semana a semana cómo va evolucionando. Dependerá mucho también de los anuncios que vaya haciendo la propia doctora en torno al próximo gobierno. Hay mucha gente gente que tiene todavía mucho miedo por estos 30 días en los que en septiembre entra el nuevo congreso y va a seguir el presidente actual. Si no, se van a aprovechar esos 30 días antes de que entre la futura presidenta para aventar bolas rápidas y cambiar una serie de cosas, aprovechando la mayoría absoluta. En fin, iremos dando seguimiento a todos estos temas. Pero les decía, no todo es México. Hablando un poco de la agenda internacional, les comentaría dos eventos muy importantes. Está el tema del Banco Central Europeo. Esta semana decide y es bien importante porque podría ser la primera baja de un Banco Central de una región. Iba a decir yo de un país, pero no es una región, es toda la Unión Europea y que ya empecemos a ver esta tendencia de tasas a la baja, lo cual sería una noticia extraordinaria. Que empiece antes el Banco Central Europeo, que reduzca la tasa de interés de 4% a 3.75. Es lo que está empezando el mercado. Es lo que estamos pensando los analistas, que bajará .25. Créanme, es una señal muy positiva y que puede permear, ojalá, así a otros bancos centrales grandes. Al Banco Central Inglaterra, al Banco Central de Canadá y eventualmente a la Reserva Federal. Por cierto, yo creo que en México, en este mes de junio, que sí hay reunión de política monetaria, se puede aprovechar y se puede volver a bajar la tasa de interés .25. Ojalá no caigamos en el error de que porque el tipo de cambio está arriba, por poner un ejemplo de 18, no bajamos la tasa de interés. Yo creo que no lo hará Banxico. Ojalá no se haga así y no se piense así, porque al final lo que Banxico quiere es que la inflación baje y que se controle y el tema del tipo de cambio no le debería distorsionar para nada esta visión. Y por último, a finales de semana tendremos el dato del empleo en Estados Unidos. El dato del empleo es todos los meses, el viernes primero de mes, pues se conoce la generación de empleos del mes anterior, desde luego en el sector formal de la economía. Y como he comentado en ocasiones pasadas, se espera un dato cercano a los 170, 175 mil nuevos empleos creados en el mes de mayo. Es una buena cifra y estamos en ese escenario todavía en el que cuando las noticias son demasiado buenas, son malas. ¿A qué me refiero? Si el dato del empleo sale muy fuerte, si por ejemplo en lugar de 170 mil empleos salen 280 mil, es una muy buena noticia para cualquier economía estar generando empleos en exceso. Pero hoy en el momento en el que está el mundo, si es tan excesiva la creación de empleos, preocupa a que vuelva a calentar el tema la inflación. Entonces es una paradoja, en donde insisto, buenas noticias son malas. Lo más recomendable es que la cifra salga en torno a esos 170 mil, porque también si saliera muy por debajo, es decir, cercano a los 100 mil empleos, pues entonces empezaría a hablar de que si viene una recesión o una desaceleración tan importante en la economía que eventualmente se podría convertir en una recesión. Entonces son los dos datos en la agenda internacional que considero son los más importantes. Y desde luego que como siempre, gracias por vernos, gracias por sintonizarnos, por mandarnos sus comentarios, sus preguntas. Esto fue Mercados Fáciles. Soy Juan Sebastián Musi en NX Noticias.